La Secretaría de Educación realizó esta semana el giro para el pago del mes de julio a más de 3.000 funcionarios entre docentes y administrativos que están a su cargo. Hemos superado algunas situaciones que impidieron hacer ese pago de manera oportuna, acatando las instrucciones que ha dado el ingeniero Juan Carlos Cárdenas para que desde la Secretaría de Educación podamos cumplir de manera oportuna con cada uno de los pagos correspondientes para cada una de las vigencias. La funcionaria resaltó el compromiso que se tiene con la comunidad educativa, factor que ha sido clave en la educación de los niños y jóvenes en medio de la pandemia. Reiterar el compromiso que tenemos desde la Secretaría de Educación para que todos nuestros docentes cuenten con sus recursos a tiempo en sus cuentas, recordando por ejemplo que en el mes de marzo fuimos la primera entidad territorial del país en entregar el pago de nómina justamente en el momento que salíamos al confinamiento. Este lunes los estudiantes regresarán a sus clases virtuales luego de dos semanas de receso, teniendo en cuenta que los colegios públicos no se acogieron por ahora a la medida de alternancia propuesta por el Ministerio de Educación.